Simplemente ya ha hecho la valoración de todo el curso escolar, simplemente he incidido un poco en el concurso local, que como ella también ha comentado, se ha celebrado desde el mes de febrero hasta el mes del día 2 de julio. Todos los niños de sexto de primaria han podido participar, con lo cual al principio de este concurso del mes de febrero teníamos un total de 71 alumnos. En tres fases se han ido eliminando los chavales que por la cantidad de puntos o los exámenes que se realizaban pasaban la fase o quedaban eliminados. Al final el día 2 de junio se presentaron 21 de los 71 alumnos que tuvimos al principio. Con lo cual la valoración este año para ser la primera vez es, vamos, para nosotras creo que de los mejores cinco. En total teníamos ocho premios, del uno al octavo, perdón, al séptimo. Tuvieron premios, dependiendo del valor del premio, las empresas colaboradoras directamente nos regalaron cualquier regalo que ellas pensaban que podía valerle a los niños. Y nosotras nos costó bastante intentar que la colaboración fuera para todo el mundo igual y entre todos pudimos sacar estos siete premios, que el mayor tuvo un valor de 400 euros y el menor de 50 euros, que yo creo que para unos chavales de sexto está bastante bien. Por mí no tengo más que darle, hombre, podríamos relatar aquí los primeros concursantes que quedaron clasificados, porque por ejemplo son chavales que este año irán al instituto y que volverán a pasar por el parque durante el primer segundo de la ESO y que al final de su estudio aquí en la localidad tendrán una base de por lo menos cuatro años estudiando educación vial y que a la hora de salir a la calle, a las vías urbanas, creemos que les será bastante beneficioso.